¡Hola raza! ¿Cómo están? Oigan, pues me toca darles noticias. Tal vez notaron que este año se plantearon unos cambios con el único objetivo de refrescar el contenido y hacerlo mejor. Escuchamos sus reacciones y comentarios y nos movimos en sintonía para mantener la esencia de Actualizando. Un contenido que debe servirnos a todos para entender mejor los cambios de la versión y nos ayuda a disfrutar más el juego que amamos. Eso no quiere decir que no pueda cambiar o mejorar, pero el Actualizando es de ustedes. Y lo más importante es que les guste y les sea útil. Con eso siempre en mente, me da mucho gusto anunciar que de aquí para adelante volvemos a la cadencia y formato que conocen. Cada que salga una nueva versión, cuenten con que Molly, Milky o su servidor estaremos aquí para explicarles todo lo que necesiten acerca de nuestro adorado lolcito. Y ahora sí, vámonos a lo bueno. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Raza, vamos a empezar por el carril superior. Aquí tenemos mejoras para Renécton y Jace, mientras que Fiora e Ilaoi recibieron debilitaciones. Casante sufrió un ajuste y como este es el cambio más relevante de la línea, vamos a ver los detalles más importantes comenzando con él. Casante sigue apareciendo en cada versión y básicamente con el mismo problema. Cuando este campeón ultea es imparable, pero si no tiene la R disponible no aporta gran cosa. Los cambios de esta versión pretenden corregir la situación aumentando sus estadísticas cuando no tiene ulti, pero bajando sus resistencias al activarlo. Ojo aquí, si este cambio funciona, Shau Casante 1 contra 5. El cambio de Jace va directo al grano, aumenta el daño de sus habilidades y gana más mana con su W para que pueda hostigar a su rival e incrementar sus chances de ganarle la línea. Veamos si este cambio regresa el Jace Bully de hace ya varias versiones. Para cerrar con top la W de Fiora, reduce en menor cantidad la velocidad de ataque de sus contrincantes. Con este cambio, esta peleadora demasiana ya no podrá confiar tanto en esta habilidad para salir victoriosa en sus encuentros cuerpo a cuerpo contra otros peleadores como Jax. Y tenemos dos ajustes para Bolívar y Rek'Sai. Además, una mejora en la cuchilla oscura que se volverá muy viable con el ajuste a Rek'Sai. Revisemos la carnita. Maokai estaba súper fuerte, así que el equipo de balance le mandó un buen estate kit. Ahora ya no estará tan tan que al comienzo de la partida, ni tampoco hará tanto daño. Se acabaron esos Maokais imbajables en early y además tendrán que pensar mejor cuáles peleas valen la pena. El ajuste a Rek'Sai es básicamente un rediseño chiquito. Últimamente a esta campeona se le estaba armando asesina para que pudiera guanchotear al carry rival. Este ajuste viene a terminar esa tendencia y regresarle a Rek'Sai su esencia de peleadora. Ahora su pasiva regenera mayor cantidad de vida y los Zunes les tienen menos enfriamiento. La idea es poder entrar a la pelea, escapar para recuperar vida y regresar. La W se hace más útil en peleas en equipo al poder levantar varios rivales al mismo tiempo, pero en cambio se reduce el daño de sus demás habilidades. Con estos cambios ya no vale la pena armarte letalidad. Más bien, imagínate un armado similar a un Darius para aguantar en peleas largas. Y hablando de armados, la Cuchilla Oscura también recibió una mejora en esta versión. Y le viene de maravilla a Rek'Sai y otros peleadores. En pocas palabras, este objeto va a reducir las resistencias de tus rivales más rápido, lo que te hará súper útil en peleas en equipo, en especial si tienes varios compañeros que dependan del daño de ataque. En el carril central no hay mucho movimiento. Ari recibió una mejora y Aurelio solo una debilitación. Estos cambios son muy pequeños y no van a impactar el meta. Así que sí, seguirás viendo a Sir y Yone todavía un buen rato. En el carril inferior, Varus, Kalista y Smulder sufrieron debilitaciones. Y Kai'Sa tuvo una mejora chiquitita. Por parte de los soportes, Lulu, Soraka y Thresh tienen mejoras. Zaira fue nerfeada y Bardo tiene un ajuste. Vamos a ver los casos más relevantes. Si eres del club que ya está harto de ver cómo su vida se baja a la mitad con una Q de Varus, alégrate porque Rito te ha escuchado. Ahora esta habilidad hace menos daño. Los Varus enemigos van a tener que acercarse más para hostigarte con básicos y ahí estará tu chance de darles la vuelta. Kalista, el otro bully del carril inferior, también recibió una debilitación en su daño. Con menos campeones fuertes en Erly, nos haría sorpresa que empecemos a ver más campeones de juego tardío, ya que podrán superar la fase de carriles sin irse los 6. Smulder, antes de esta versión, podía limpiar la oleada de minions con una W. Como siempre, tarde o temprano llega el equilibrio con los campeones nuevos. Y ahora esta habilidad hace menos daño en Erly y será imposible que Smulder barra la oleada de un golpe. Si este dragoncito quiere parmear, se va a tener que acercar. Rivales de Smulder, esa es su oportunidad para conectar unos buenos intercambios. Dicen por ahí que el equipo de balance aprieta, pero no ahorca. En esta versión, hay una mejora para Terminus, así que si eres un Smulder o un Kogma que va a tener que acercarse más para parmear, este objeto te conviene porque te dará mayores resistencias y de manera más rápida. Lulu y Soraka tuvieron mejoras en sus habilidades en un intento de que los soportes potenciadores regresen al meta. Con esta versión, Lulu hace más daño y pone escudos más fuertes. Soraka por su lado da mayor curación y sus habilidades tienen menos enfriamiento. Cubar contra Bardo era una pesadilla. Tenía tanto daño base que se armaba tanque y era capaz de one-shotear al tirador rival. Esta situación increíble obviamente no podía durar. Así que ahora Bardo tiene menos daño base en sus habilidades. Si quiere pegar duro, va a tener que armarse poder de habilidad. Y si quiere hacerse tanque, puede hacerlo, pero ya no va a bajar las locuras de antes. Y para cerrar, un cambio que afecta a todos los soportes. Los objetos de misión van a tener un enfriamiento más largo, por lo que vas a tardar un poco más en llegar a tu primer objeto. La idea es que los soportes no estén tan fuertes en early, porque en el meta actual están tanqueando más que el top o la jungla. Y bueno banda, esos son los cambios a la jugabilidad de la versión 14.4. Mencionamos todos y vimos los detalles de los más importantes. Pero si quieres tener toda la info, te dejamos un enlace en la descripción del video para que lo leas con calmita. Con esta versión, regresa la línea de Aspectos Porcelana. Una colección súper inspirada en la cultura china y sin duda una de las más elegantes que Rito ha sacado en los últimos tiempos. Vamos a echarles un vistazo y que tiemble ese guardadito de RP. El sol, la luna y las estrellas están presentes en la retirada de Aurelion. Sol protector de porcelana, un aspecto más que épico para este jefazo. Y para seguir con otro mago, Morgana irradia clase con este aspecto blanco y azul marino. Pero que nadie se engañe, tanta belleza no la hace menos peligrosa. Ahora vamos con dos campeones de aguas turbias que cambiaron sus trapitos de pirata por porcelana de la buena. Para estar a tono con el año del dragón, la Capitana Fortune trae estas pistolas con la cabeza de este mítico animal con la que pretende disparar a todo lo que se mueva. Y por el otro lado, Grace le dice a la Capitana, quítate que ahí te voy. Si tú le pones dragones a tus pistolas, pues yo también a mi escopeta. Y hasta traigo uno de mascota en mi animación de retirada. ¡Qué olé! Ahora vamos a donde los trancazos se ponen buenos. Dos campeones del carril superior se topan para ver quién trae la mejor porcelana. Irelia rodea sus cuchillas de la icónica energía azul de esta colección. Y miren nada más cómo se ve todo su combo en este increíble aspecto. Las manitas para que te salgan no vienen incluidas, Rosa. Pero se ve espectacular. Eso sí. Y con una impresionante armadura blanca y azul profundo, quien no se anda con distracciones es Darius, que con su definitiva invoca el espíritu de un tigre cuando su hacha golpea al enemigo. Y para cerrar, el aspecto prestigioso de esta versión va para Kindred. En su retirada, esta pareja se enfrenta al ataque de serpientes que salen del suelo. Pero en instantes, el arco dorado de Kindred y las fauces del lobo acaban con la amenaza. ¿Cómo vieron, raza? ¿Hypean o no los aspectos de porcelana? Por supuesto que sí, hypean. Y yo lo único que quiero saber es cómo le voy a hacer para conseguirme esa Kindred, porque mi colección se la merece. Raza, estamos con una invitadísima especial, Arigesi. Un gusto estar aquí contigo, Susana. Y vamos a ver cuántos personajes de League of Legends podemos adivinar solo con emojis. Vamos a ello. Una persona y un caballo. Me parece que puede ser real. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sé, Karim. Es hombre, tienes toda la razón. Yo diría Karim, el caballo. Sí, yo creo que sé, Karim. ¿Puedo decirlo? Vamos, 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 sí. Hay que ver todos los detalles. Una linterna y unas cadenas. Cadenas linterna. Tres. Tres. Oh, sí, 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 es tres. Yo iba a decir a alguien más. ¿Quién ibas a decir tú? Silas. 100%. Buena, buena, Ani. Lo hemos coordinado todas. Ok, esta es obvio, ¿no? O sea... Gasolina y una bomba. Sigs. Yo también creo que es Sigs. Yo también, ¿no? Sí explota. Sí, era Gunplug. Te dije. Yo ya sabía que no era Sigs, pero te dejé. Una carita chistosa. Es un vampiro. Por el vampiro solamente pensaría... Vladimir. Que es Vladimir. Pero mira, está loco, es vampiro y tiene armas. Vladimir. No se me ocurre nada. Es que es Vladimir, ¿no? Ah, Briar. No, esa era tuya. Porque eres mi enjungla. ¿Qué pasó? Yo creo que no nos fue tan mal. Adivinamos la mayoría. Déjenos en los comentarios cómo les fue a ustedes. Arigesi, muchas gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Y nos vemos a la próxima. Ahora, para que nos actualice de todo lo que está pasando con la LLA, vamos con nuestra querida Leno. Gracias, Sosa. Qué gusto estar aquí. Ya estamos en la vuelta de la fase de grupos, donde el superequipo latino de Estra, liderado por San Josecito de Odo, está en el primer lugar, aunque el vigente bicampeón Movistar R7 lo sigue de cerca. Por otro lado, el tío argentino de Isurus también se perfila como un equipo bastante fuerte de cara a los playoffs, aunque en la parte baja de la tabla es en donde está el verdadero drama, ya que a día de hoy no está definido quién será el equipo que quedará fuera de la siguiente fase. Recuerden acompañarnos todos los martes, miércoles y jueves en punto de las 4 de la tarde para México, 5 para Colombia y Perú y 7 para Chile y Argentina, por supuesto, por los canales oficiales de la LLA. Los esperamos. Raza, eso fue todo, está actualizando, ¿les gustó? Ya vieron que el tío Rito sí lee en los comentarios, así que dejen por acá qué les gustaría que incluyamos en el contenido. La próxima versión le toca a la increíble Crystal Molly, así que no se lo vayan a perder. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando. Actualizando. Actualizando.